Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Resident Evil 2 Remake En este capítulo nos enfrentaremos por primera vez a los Lickers Unos angendros bastante ciegos, pero madre mía las guerras que tienen Mi gente, un placer y espero que os guste muchísimo este segundo capítulo Adiós Vamos a coger ese medallon, lo ponemos y una cosita, sabes... Dice, le da otro rollo al juego, lo del inventario Eso sí, le da como... Que nos puede ir directamente cogiendo de todo, ¿sabes? Me ha dicho que es por la planta de arriba, ¿eh? Pero tenemos que ir, o eso creo De hecho me pone aquí Bueno, has tenido medallón de león, ¿vale? Vale, ya han puesto medallón... ¡Oh, iba! Ah, que se va abriendo eso, claro Sí, pero aún no hemos salido Sí Vale, aunque podemos ir... Perdón Aunque podemos ir a... Me ha dicho que está la puerta de la... Por arriba, ¿no? O algo así me ha dicho Vale, vamos a ir al depósito de seguridad Acá lo podemos ir por aquí también, te digo Acá lo estás nueva, estas puertas nuevas Vale, por aquí podremos ir Perdón, me he confundido el botón Vale, mira, vamos a entrar por aquí porque, mira Iba a ir al depósito de seguridad Pero se puede ir desde aquí, ¿vale? ¿Qué vida tenemos? Vale, estamos en bien, ¿vale? Es bien el máximo, ¿verdad? Welcome, Leon Ah, iba a ser... ¡Ay, qué fuerte! No me acordaba Iba a ser como la fiesta de... De anunciar a Leon, ¿no? Como una fiesta de presentación, de bienvenida Para Leon Primero te voy a dar el novato Esto es para el Leon Y en ese Kennedy Te vamos a escribir un caso muy especial como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay 12 herraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros Pues mira, está guay, para socializar Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara a Scott Garabateando en una esquina sangrentada Alégrate de no estar aquí, novato Guau, qué fuerte Qué pena, tío Vale, pues tenemos todo esto aquí Me voy a matar a Toto este primero ¡Le cargas ya, Claire! Se me ha muerto, yo creo, ¿no? No te doy pinta, ¿verdad? No sé caso, ¿verdad? Vaya No me darás a todos primero para estar más tranquilo, ¿vale? Para no tener que ir agobiado y con prisas y tal, con todo Vale, recargar es bastante lento, ¿eh? Vale, parece que ha muerto De momento Vale, vamos a empezar a parir ¡Hostias! Me cago en tu padre, me voy a cagar, tío ¡Oh! Qué susto me ha dado el tonto este, tío Tío ¡Oh, no! Está pesado, ¿eh? El tonto este Ha muerto ya, menos mal, tío Vale, es las iniciales de sus nombres Vale, es Marvin Branagh Vale, ahora bien, ¿cuáles coños es el orden? Vale M, R Usu de la pólvora, vale Munición de, vale Pólvora más Pólvora a través de la ciudad Vale, no me voy a acordar entre tú y yo No queda mucha pólvora en la comisaría Así que usa bien la pólvora que encuentres Cada arma requiere una munición distinta Vale, así que presta atención Para bla, bla, bla Vale, M, R, I M, R, N, E M, R, N, E Otra vez Es que eres un pesado, ¿eh? Está pesado el tío este, ¿eh? Joder M R Oye, mal, ¿no? Sí, venga Ah, no Si no hay N No, pues no me acuerdo ¿Y este? M No, pues no tenía mucha pita, ¿verdad? No, no tenía mucha pita de que sea así, ¿verdad? Ah, es que hay una D también, tú Vale, ¿cuál es el orden, gente? Vale, no me lo digáis, ¿vale? Es como una cosa que me quiero preguntar de mismo Hay una D también ahí Ah, queda una Claro, vale, que son 3 y 3, soy imbécil, tío ¿Dónde está? Aquí hay algo, ¿verdad? Vale, es N E N N N Vale, es N, esta de aquí es N, vale Es que soy imbécil, tío, sorry Caras, es que soy imbécil, la verdad Y esta es Ahora la abriré, ¿vale? M R G MRG MRG, vale Estaba este, vale Let's go Madre mía, ponedme más puzzle Porque esto es un pañuelo, chicos No, está guay, ¿eh? Rotor de velocidad SLS Vamos a hacer una cosita Combinamos Es el que me ha hecho Bueno, lo mismo, pero ahora igual dispara más rápido, ¿no? O por ahí Vamos a leer ya esto, ya Informe de operación 28 de septiembre Estoy solo con otros tres Sin armas Sin munición Y tanto pelear Nos hago todo físicamente y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips Sugirió que escapáramos por las cloacas Al parecer hay un túnel secreto Bajo este lugar De cuando todavía era un museo Descarté su idea antes Pero ahora no suena tan mal Sí No tenemos pruebas de que haya un túnel O de que las cloacas no estén tan bien infectadas Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte Es poco probable Pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre este túnel Elliot Edward Por el sitio El Edward tú El Edward el crepúsculo Más munición Perfecto No hay más por aquí Esta puerta va hacia Vale, va hacia el pasillo De momento no voy a abrirla Es que brilla tanto, tío Madre mía, la linterna Los huevos Vale, no hay mucho más O sea, no hay más aquí O sea, hay aquí una puerta Vamos a ir por aquí Este pequeño despacho, perdón Vale, una estufa secreta La cual no tengo ni idea Pues hay una cerradura No tengo ni idea A ver si pone alguna pista por aquí En la... Alguna pizarra que haya Que son muchos de... Poner las pistas en las pizarras No, pues no se puede, tú No hay más aquí Amigo Aquí puede haber entrado antes tú Vamos a ir a esto en un segundillo Vamos a ponerlo en... En el 3, ¿no? Yo creo Vamos a usar para... Ahí está En el 3 Let's go Perdón, si me hacía Zack Crucci Welcome, welcome, compañero 1, 0, 3 Para el cuchillito Cuchillo es bastante importante, la verdad Muchas gracias por ese pedazo de Prime Ya sabéis que se agradece todo... Bueno, todo el apoyo Ya sea con comentarios Cuando estamos aquí en directo y tal O con las suscripciones Cuando estamos con otros juegos Que no sean los main, ¿no? Para así decirlo Vale, hemos cogido el cuchillo No puedo quitar la pieza, ¿verdad? No, no puedo Vale Vale, 2, 0, 3 Ah, y claro Nos falta el 2 igualmente Vale Y todas estas son del número 3 Así que nada Bueno, da igual Vamos a mirar esto un segundillo Vale Aquí hemos estado Aquí también ¿Qué llave tenemos? Vale, esta es la llave azul Intuyo que tendremos que subir, ¿verdad? Vale, pues si tenemos que subir Vamos a ir para la oficina Vamos al medio Y vamos a ir a esta zona Vale, la zona de calderas Y etc Pero vamos Tenemos que ir hacia arriba yo creo Sí Vale, vamos para aquí Y vamos para arriba de nuevo Aquí de momento No tengo más pistas O más objetivos que hacer De momento, eso creo La típica que voy a estar Andando poniendo algo No Hola Marvin, tío Aguanta, vale, crack Vale, estamos aquí ¿Qué tengo para... Vale, esto todavía lo tengo Vamos a... Voy a dejarlo de momento Vale, ahora bien Puedo ir a explorar este sitio Pero ese sitio Creo que aún no puedo hacer nada Vale, porque va a estar todo cerrado Uy, me pica un poco Aquí lo voy a hacer en el huevo, ¿vale? ¿He venido desde allí? No estoy todo seguro, ¿eh? Arriba derecha es por aquí Si es que me dijo Que estaba en la segunda planta Pero no recuerdo dónde exactamente Vale, sí Mira, es por aquí, ¿ves? Vamos bien, porque esta es la puertecita Si hay algo más por aquí que pillar Vale, otra caja fuerte La cual necesitamos... O sea, no tenemos la contraseña Voy a cogerlo desde aquí fuera A ver si me deja Vale Folleto de la ciudad Te damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la Corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica Con una larga historia En esta guía te presentaremos Algunos de los puntos de interés Más inusuales de la ciudad Comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad No siempre fue una comisaría De hecho, solía ser un museo Algunas características Como la extraña torre del reloj La estatua de la diosa En el vestíbulo Son recuerdos del pasado Orfanato Cerca de la comisaría Está el orfanato Fundado y dirigido Por la Corporación Umbrella Con la ayuda de las donaciones De empresas y ciudadanos Empresarios y ciudadanos El edificio es conocido por su vidriera Que atrae visitantes del mundo entero Interesante dato, amigo ¿Desde quién transformaría un museo En una comisaría? Pues, no sé, amigo ¿Quién transformaría un museo En una comisaría? Vamos a coger eso Ah, puedo descartar objetos Entiendo Suena mucho zombi, eh, tío Ah, bueno Se taquea Vale, vale Pues mejor, tío Vale, aquí te haríamos algo El cual de momento no tengo Ah, es un helicóptero Pensaba que era algo Vale, mira Aquí tenemos algo extraño Artículo de arte La gema roja El rubik cautúa a Eduardo El príncipe negro La perla que la reina del Nilo Dejó seca Y el diamante que lleva una reina A la guillotina Las historias sobre el atractivo De las joyas son interminables Esta misteriosa gema Es la última en brillar Como un luz propia Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó a adornar El suntueso joyero de un noble Y que fue dedicada A un rey sabio En este otoño La piedra envuelta en leyendas Será expuesta durante una subasta Seguro que acudirán Muchos entusiastas Pero, queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad Se oculta tras la belleza Esta joya ha transformado A nobles que amaban A sus súbditos En déspotas peores Que Calícula Y las historias lo demuestran De verdad Es precisamente la sangre Que baña esta joya Es la que despierta Algo en el corazón de la gente Oh, Dios santo, bendito ¡Ay, mira! De la taquilla, tú Bonito ¡Epale! A ver si es que es lo de la tatua Vale, lo ponemos aquí Aquí ahora ponemos el libro Perdón, esto no era ¿Qué choqueo, coño? Usar, perdón Vale Ahora tenemos que usar el libro Que de hecho tiene la forma perfecta Como estáis viendo Y ahora Ah, vale Tengo que mirarlo Vale, tú vale, perro ¡Ah! Que se rompe El Baculus Baculus Centralis Pilla el amigo ¿Para qué sirve el cetro este? Amigo Una gema de aspecto caro Ah, sí que se puede vender No recordaba que se pudiera comprar En este juego, tú Que hubiera una tienda de TC, ¿sabes? La waiting room ¿Para ahí hemos estado ya? Se ha matado a Paco Se ha matado a Paco, tú Madre mía ¡Eh! ¡Claire! ¡Oh! ¡Leon! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Ahí va! ¿Te puedes creer que cuando jugué yo esto en solitario Tardé como dos horas o tres horas? ¿Estabas perdido? Pero porque no estaba acostumbrado a jugar sin eebol Fue el primero que jugué Oye, está poco ahí loquita ella, ¿eh? ¡Bofo! Y creía que no podía ir a peor León Deberías irte O-M-G Bueno, con tanto ruido No te preocupes Tú Ponte a salvo ¡Guau, guau! Están entrando por la valla ¡Vete ya! ¡Qué majo es el león, eh! ¡Qué buena gente! ¡Let's go! Esa es la actitud, chaval ¡Qué buena! Vale, tenemos las tenazas ¡Hostia, el Marvin, tú! ¡No te mueras, Marvin! ¡Marvin! Amigo Aguanta Amigo Simplemente un pequeño pasadizo, ¿no? Para llegar A ver Un poco Me meto el mapa Vale, cuarto vigilante Vamos a ir a principal Entiendo, ¿no? Sí, vamos a ir a principal Ahora ya podría abrir este, ¿verdad? Claro, ahora sí que puedo abrir esto Vale, ahora sí que puedo abrir esto Porque tenemos tenazas Mira, mira cómo abre Ahí va Bueno, aquí hay muchos zombies, eh, tío Muchos zombies, tío Vale La verdad es que está liando El puto policía de los huevos En la ventana, tú Pesadita ¿Habrá muerto este? Ah, bueno ¡Ay, la, la, la! ¿Cómo viene tanta gente, tío? Completo electrónico No tengo espacio, tío Madre mía, me voy a caer aquí Wow, una tuvedora, tío No tengo espacio, amigo Corre, corre, corre Tengo que matarlas a todos Para investigar todo bien esto, eh Vale, por suerte Solamente quedan estos Es que el chino ese no me fío, eh Que le haya pegado un par de disparos Y haya muerto No me fío, nada A ver si puedo hacer algo con esto Vale, estoy bien Pero antes estaba mejor, yo creo, eh Eh, ¿se puede combinar esto? No, no se puede combinar Hmm Claro, amigos Es que tengo muchas cosas ahora Claro, entonces, pues, no puedo usar demasiado Si tuviera una plantita No, si tuviera una plantita, pues, nada No pasaré solamente nada ¡Eh! La manivela De manivelus Pues, tiene que agastar esto Lo siento mucho Y otra manivela ¿Esto qué es? Pulveras de calidad Claro, es que tengo mucha mierda esa, tío Pero más que nada Porque no tengo ni espacio, eh No he visto nada más, ¿verdad? No Ah, por cierto Menos mal que no han entrado de fuera Porque iba a ser entonces de locos Hmm Ah, puedo descartar la llave Vale, la puedo descartar Claro, porque esa ya no voy a utilizar más Vale Hostia Tío Tengo una ganancia Que me llegue el paquete Con esas cositas, tío O sea, para que me lleguen las llaves Que me he comprado las llaves de Resident Evil Más guapa, tío O sea, espero que sean guapas, la verdad Vale, más pólvora Esto sí que voy a tener que dejarlo aquí, la verdad Sí, voy a tener que dejarlo aquí Bueno Eh, sabemos que hay aquí pólvora, ¿vale? Para otro momento y tal No hay ningún tipo de pista de algo Ah, y mira lo que hay aquí Lo puede haber combinado antes Bueno, sabemos que aquí podemos No va, tonto Vale Esto lo podré quitar en tuyo, ¿no? Aunque hay enemigos fuera Vale, pues si hay enemigos fuera Voy a cargarme lo primero a estos tíos ¿Tal vez se ha levantado? No, no No, vale Mira, mira el chino Es que sabía yo que el chino va a tener aquí Vale Voy a cargarme a esto antes de quitar aquello ¿Vale? Vale, ahora sí puedo quitar esto, ¿verdad? Sí Sí, sé que puedo Bueno, un chocito Sé que puedo guardar cosas Para ese cariño no tengo nada cerca Madre mía ¡Hala! No tengo enemigos lo suficiente, ¿eh? Vale, si me muero Si se fallo encima Bueno, a ver si me Hostia, es que hay unos súper altos Los policías todos van mamados, ¿eh? Mira, me falta toda la cabeza, tú, ese Me faltan un montón de balas, ¿eh? Pero bueno, hemos guardado cosas de 30 en el otro Vale Bueno, mira, al final sí que voy a tener para guardar, tú Mira, pólvora Me la llevo Ok, bro Hostia Qué justo me ha dado al imbécil Vale, mapita ¿Dónde estoy? Vale, hacia la izquierda Ah, amigo El fusible, claro Fusible a tope Voy a que usar esto Tengo un espacio libre Hostia, no Venga Es que también Joder, qué rápido se levanta el mongolo ese, ¿eh? El policía este me da aquí un poco Vale, tenemos la granada Perfecto Venga, venga, se levantan todos estos de locos, tú Madre mía Corre No tengo balas, pena, tío Guau, y Marvin, tío Madre mía, te lo has pisado la sangre, tú Vale, vamos a ir primero aquí Tengo mucha mierda, ¿eh? Eh, guardar Esto me lo voy a llevar Esto se va a quedar aquí La pólvora Es que ahora necesito balas Voy a pillar todas las balas Y voy a pillar más pólvora Pólvora Combinar Ah, no Tengo que entrar lo primero Vale, espera un segundo Voy a guardar esto Y ahora lo saco de nuevo, ¿vale? Esto lo combino con esto Vale, más balitas Perfecto Combinamos Bien, ¿vale? Ya hemos hecho dos espacios y tal La joya me la voy a llevar Necesitaremos para algo en tuyo Porque si no se puede Vender y tecer las cosas Vale, esto voy a dejarlo aquí Buah, tengo mucha mierda, tío No sé qué ha de contar de mierda, tío Vale, voy a quedar justo así Así Tengo solamente un espacio La manivela Diría que ya sé para dónde es O sea, para dónde es y tal No tardan en guardar Necesito de puta madre Está muy bien Marbe, ¿dónde estás, amigo? No, Marvin Vale Debo darme Ah, solo era eso Iba a beber mientras Vale, vale Vale, pues ya tenemos Vale, tenemos la manivela Que es para justo ir arriba Podríamos curarnos De hecho, creo que vamos a No No, no me voy a curar, yo creo, ¿eh? No, voy a quedar eso Tal cual está así Vale, vamos a ver el mapa Para que nosotros veamos Qué podemos hacer Tenemos el tema de la manivela Tenemos muchas cosas Claro, ahora mismo no sabría Para dónde empezar, ¿eh? Vale, vamos a ir al depósito de seguridad Eso sí, para coger el lanzamiento Necesitamos espacio Venga, vamos a ir al depósito Depósito, si no recuerdo mal Era Vale, por esta y derecha Vale Vale, vamos a ir para allá Un segundillo Que me parece que hay un poco de lag Ahí está O sea, bueno Esto de lag era para venir Simplemente aquí Vale, ahí está La excusita Viene lag Ahí va, le ha dado un lag Me he dado a ese Vamos a venir a esto Ponemos la tarjetita Que es aquí Nos pillamos en principio Todo esto Uf, bonito, ¿eh? No sé si tendremos espacio Pero vemos que sí Ah, no me No me abre ese Ah, vale, sí Me había asustado, tío ¿Qué espacio es? Ah, solo es uno Uf, qué fail, ¿no? Un poco XD, ¿no, gente? Yo solo que sea un espacio O si solo meto un espacio Lo pongo aquí arriba Ahí está Como armamento ETC Ahí está Ahí munición Consumibles ETC Vale, tenemos que ir escaleras Arriba, ¿verdad? Sí, tenemos que ir escaleras Arriba Vale, tenemos No tenemos balas Tenemos aquí una ventana Que está asegurada A ver si encontramos más Y metemos las otras, ¿vale? Esto estará muerto, ¿no? Después de la que le he pegado antes Vale, aquí estaba la ducha Sí, vale, sí Men's Locker Room Sí, es aquí Vale La manivela Se queda ahí O me la llevo la manivela Se queda perfecto Vale, se queda perfecto Vale, ojito con el sustito Que se viene Ahí va, aquí esto es algo No tenemos esta No, esa contención no la tenemos Bueno, entonces vemos Que ese tío se va a mover, ¿vale? Por si acaso, la verdad Si hay algo más aprendido Las películas de zombies Es que no hay que Catimar en balas Pólvora Perfecto, un montón de nada Tío, lo que yo quería, ¿eh? Joder, que guay Los reyes magos han venido Ah, luego te ocuparás dos Vaya Ahí va Se puede stackear, ¿verdad? Menos más, sí Vale, ¿cómo es este? Es al 4, ¿verdad? Ah, bueno, claro Solo hace un cañón Vale Voy a pegar a Bocajarro Yo creo, gente Voy a pegar a Bocajarro El Licker este De hecho, es sensible al sonido ¿Vale? Al movimiento da un poquito igual Toma, pedido Que le hemos pegado, tú Hostia Pero vaya hostia Me ha pegado, tú Vaya hostia Me ha pegado Es que le he podido Ahora he muerto ya, ¿verdad? Yo esperando Digo, a ver qué hace No voy a aguantar Me ha pegado, tú Vale, mira Esa es la de los stars Eh, vaya guantazo Me ha pegado, tío Esperemos que haya aquí curación Vale, tenemos esto Pero no tenemos espacio, tío Vale, tenemos más Vainas de esta Qué hostia Me ha pegado Toda la cara ahí Venga, tú, tonto Vale, aquí me imagino Que habrá contraseñas de TC Eh ¿Esto es algo? Ah, un spray Véame tomármelo, eh Pero no puedo dejar Algo en algún lado, tío Pólvora de baja calidad Ah, de calidad blanca Si hago esto Es que igual Es que igual Con la pólvora blanca Se hace el ácido, ¿no? Ah, no Igual se hace No, esa es la pólvora blanca Es para munición De fusil Su fusil Buah, estoy un poco Fuquete, gente Hay muchísimas cosas Y tengo todo lleno, tío Mira La UCI, tú Vale, ahora vemos esto Tranquilamente Aquí tenemos un Un Pissé Batería Joder, no tengo nada, tío ¿En serio? Me tiene que dar una vuelta Para dejar todo lo que tengo Vale Nota de reubicación interna De los suministros Combinación de tres cifras De la caja Ignífuca Pasa de la oficina F2 De los estar A la oficina oeste Vale Oeste Oficina Vale Izquierda 9 D 15 Y 7 Vale Y 9 Izquierda Vale, perfecto Tenemos eso, ¿vale? Pensaba que es una plantita Pero no Una batería La cual no puedo utilizar Guau Tío, voy a tener que ir abajo Sí, voy a tener que ir abajo, gente Vamos a ir abajo primero, ¿vale? A dejar todo el inventario Bueno, vamos a ver esto primero, ¿vale? A ver qué es lo que hay Vale, fallo de cuenta Autentificación Es necesario autentificar la cuenta Inserte la llave electrónica En el puerto USB Esta sería la llave, ¿vale? Aquí no tenemos ninguna llave Así que, vale, ya podemos irnos de aquí Ya sabemos lo que hay que buscar en principio Tío, no tenemos nada Abre el mapa Vale, aquí podríamos dar Incluso para la principal, ¿no? Esto no puedo tomar con nada No Esta se va a mover Pero de 100% Mostato de sangre, tú Lining room Vale, esto es con otra llave La cual de momento no tenemos Vale, esto es para Vale, esto es para Dar a algún lado, ¿no? Hola, qué bien Pero bueno, tampoco tengo espacio Vale Vale Podría hacerlo Pero es que tampoco tengo espacio La verdad Vale, vamos a ver el librito Que es aquí A ver si no recuerdo mal Era este Miscelánea No, no era este Era ¿Dónde está la mierda del librito ese, tío? Beneficio de la hierba, no ¿Dónde estaba mi librito, gente? Soy imbécil lo que me pasa, tío ¿No tenía yo un librito Donde ver las cosas? Nada, chicos Soy totalmente imbécil, ¿eh? ¿No tienes que un cuadernillo con eso, tío? No sé, la verdad Pues soy imbécil Oye, eso es que me hace indicar Que hay un puto malo Pero vamos Un comienzo grande Qué susto, tío ¡Oh! Qué susto me hacen tanto Mira, aquí lo bueno que me... Ay, mira Me pone todo Wow, me pone todo, tú Todos los objetos que a mí me faltan y todo ¡Ah, joder! Me voy a dar para arriba Qué gilipo ya soy, tío Valera este Esto es un caballo Es Pez muerto Escorpión Y jarrón Pez muerto Escorpión Jarrón Vale, ya tenemos esta segunda... Este segundo medallón No tengo espacio Así que me lo voy a quedar aquí Ya volveremos Esta es parte de la ciudad donde da Hacer la biblioteca La cual está llena de cosas Pero sí, podemos ir a tope hacia la principal, ¿eh? Hacia la derecha Ah, bueno, que viene para acá Me cago en su padre ¿En serio, tío? Como me pide y me mata, ¿eh? Vale, este principio está en la 6 ¿Está en la segura? Para allá, perdón Vale, el principio aquí no podría venir Vale, vamos a dejar un montón de cosas Vamos a curarnos ¡Buah! Tenemos el espacio de tope, tío Sí, nada, lo tenía Parece que era imbécil, tío Soy medio... Tonto a veces Vale, tenemos que ir por arriba ahora, ¿vale? A coger ese medallón y tal Vale, a ver cositas que podamos descartar Esto lo quedamos Bueno, en verdad Me la podría llevar, ¿eh? ¿Es eso que lo voy a utilizar? Esto lo voy a hacer No lo voy a quedar aquí Esto me lo voy a llevar Granadas ignias Tengo un porrón y medio, la verdad Me voy a quedar... Voy a guardar dos Por si acaso Vale, vamos a ir así Vamos a coger una plantita Vamos a curarnos, ¿vale? Vale Hierba roja Cogemos Hierba verde Perdón, hierba lila Ah, bueno Es roja, pero voy a poner lila Vale Combinamos Mira esto Venga, a tope Uy, qué rico estaba esto, la verdad Vale, ahora sí que sí Era por aquí, ¿verdad? Es por aquí Izquierda Pillamos eso Ay, perdón Me he confundido Por allí Ah, es por arriba Es un bici, tío Mira cómo suena el pobre Marvin Tú ahí quejándose el pobre... Ay, qué pasito tú La biblioteca estaba a la izquierda, ¿verdad? Sí, izquierda, biblioteca Derecha, perdón Estamos, estamos Uff Ahí va, que me choco Vale, aquí al principio Vamos a poder coger el segundo Medajon Buah, en verdad es que Hay un montón de cosas que hacer, ¿eh? No es coña ¿Estará aquí la mujer todavía? Susto tú Opale Sí, está aquí No le he fallado, tío Vale, mira Yo he encogido Hay pausa Hay pausa, ¿verdad? Vale, hay pausa Vale, podemos ir a coger la munición Que está Perdón, ¿ha cogido? Tío Vale, al menos Me ha fallado un montón de tiros Tú Vale, podemos ir hacia aquí A coger esa batería, ¿verdad? Sí Tengo solamente un espacio, tío Vale, hay que vaciar más inventario Tenemos tres, cuatro cosas para coger Tengo un espacio Vamos a ir para acá Cuatro cosas Hay que tener mínimo cuatro huecos, ¿vale? Por aquí, ¿no? Se me confundo Para allí Vale Cuatro espacios necesito Y esa batería de momento No sé para dónde es, ¿eh? Vamos a poner aquí el medallón Así nos mete un espacio más Se irá bajando esta vaina Esa, esa, esa Vale, y ahora quedamos Más cositas que tengamos aquí El arma me voy a quedar Me voy a quedar en la visa esta Guardamos Tres, tío ¿Qué cojones dejo, tío? El cuchillo no quiero dejarlo ni de coña, tío Vale, te ha recargado esto, ¿verdad? Vale, si te ha recargado Vamos a dejar todo esto Vale, cuatro espacios Y ahora vendremos a por lo demás Vale, tenemos más cenazas Las cuales, en principio Me imagino que podremos utilizarlo En algún que otro lugar De momento vamos a ir a Despejar todo eso Necesitamos Perfecto Tenemos que ir a la taquilla De Oficina oeste Oficina oeste Sala de emergencia ¿Puedo ir a la plata de abajo? Vale, tenemos que ir a esta Pero vamos a ir a esta A esta oficina Vamos a coger lo que haya Y luego iremos para allá Total, estamos en aquel lado Oficina oeste Vale, seguramente se ha quedado ya de allí Puto Marvin, lo susto que me pega Ah, es esta de aquí Vale, oficina oeste Tiene que ser una Una caja fuerte ¿Vale? Vale, es esta Vale, es Izquierda nueve Izquierda nueve Derecha quince Y Izquierda siete Vale ¡Ojo! ¡Let's go! Tenemos riñera más despacio Dame, dame Vamos No, despacito a tope ¡Qué bien! Guay, guay, guay Me gusta Ahora sé que sí Ya podemos ir hacia arriba Podemos ir a luchar todo eso Ya tenemos mucho más espacio Que tío No era ni normal ¡Uh! Munición Vale, tenemos bastantes balas Aunque te digo Nosotros cuando nos ponemos a pensar en Un apocalipsis zombies Y la vida real tal y cual ¿Es por aquí? Sí ¿Seguro? Sí Vale Nos ponemos literalmente a pensar en zombies Que sí, que muere de un tiro a la cabeza No sé qué, no sé cuánto Pero claro, luego nos ponemos a pensar Que de un tiro a la cabeza sí muere Pero como tengas pegar más un tiro ¡Señora! Cierra la boca, hombre Se va a meter ahí lo que sea, hombre Vale, aún no podemos ir por esto Vamos a ver si nos da esto Vale, una llave Bla, bla, bla Vamos aquí dentro No te muevas, amigo Por favor No todas las esposas Tú ahí colgadas Tenemos esta plantita Let's go Ahora tenemos bastante espacio Ah, el kit médico, ¿no? Vale, esa es 15 primeros auxilios Ah, bueno, puedo hacerlo desde aquí, ¿verdad? Vale, desde aquí Tenemos Ahí tenemos que poner un USB Esta batería de momento no sé para qué es Una batería de 9 voltios Normal y corriente Sí, de momento no sé para qué es Salen los stars Y de momento ya está, ¿verdad? Sí ¡Eh! Ahí hay un cuchillo Vale, hay un cuchillo ahí Ah, igual eso se puede romper Ah, no, eso es para romperlo Entiendo Vale, aquí tenemos algo Vamos a ir a por eso, yo creo, ¿no? Vamos a ver qué es eso Qué miedo Ah, pero esto es una taquilla Sí, esto es una taquilla A esa no la sé Vale, ya podemos ir para atrás entonces Eso creo Necesitamos el USB El cual de momento no sé cuál es el USB De momento O sea, no sé dónde encontrarlo Vaya Vale, todo esto bien Y ahora dónde tendríamos que ir, gente Vale, nos quedaría seguramente una zona Creo que es esto, ¿verdad? Oficina del jefe Es por aquí Claro, esa batería es para esto Intuyo, ¿no? Tenemos que ir al lado contrario totalmente Ah, hay otro cuchillo, tú Qué bueno Vale Pues voy a quedar uno allí en la de esto Vale, de todas maneras Aquí hay unas tenazas Un cuchillo o algo Ah, no, era esto Vale, vale, vale Entiendo Ah, lo tengo que mantener Vale, vale Vale Otra vez hay que moverlo Entiendo, ¿no? Este lo dejamos ahí tranquilamente ¿Vale? A ver ¿Estas son las escaleras para ir hacia arriba? Entiendo que tendremos que ir hacia el otro O sea, por otro Por otro lateral Sí Bueno, podemos ir por arriba también, ¿no? Hay una puerta o eso Eso creo Ah, pero por aquí arriba De momento no he desbloqueado nada Se supone que he hecho eso para algo No entiendo demasiado bien para qué Pero bueno Tenemos allí una puerta Y otra aquí Qué susto me he dado, tío Se ha estado totalmente despistado Ha pillado todo de... What the fuck Me ha pillado Pero totalmente desprevenido Amarillado No, lo muere el tío Qué susto me he dado Joder, hermano Qué susto me he pegado, tío Vale Ahora entiendo Para qué tenemos eso de aquí O sea, para qué necesitamos esa... Esa vaina Ah, claro No puedo pasar Porque necesito esa manivela Para llegar hasta aquella puerta Vale, vale Entiendo Entiendo cómo va esto Qué susto me ha dado, tú Ah, la batería es para el C4 de aquí Claro No me acordaba ¿Esto qué es? Malditos imbéciles Ah, coño Tenía que haberlo hecho antes Trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Pero acabar tan pronto no es divertido Así que mejor le doy a ese lunático Con delirios Algo por lo que chillar de verdad Sí, quizás le dé un jueguecito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salve a los otros Me pregunto ¿Qué hará? Hablas de justicia y orgullo Pero ¿Cuántas veces arremetiste contra mí? Tu superior Sí Eres tan buen poli Tan bueno que debías morir Dios, qué divertido Me hace falta música Está como un cipote, tío Ah, no es aquí Claro, también no tiene mucho sentido Hay una batería ahí, la verdad No tiene mucho sentido Que ponga la batería aquí Vale, manta aquí no puedo hacer nada, pues Manta aquí no puedo hacer nada Ah, igual tengo que bajar Es que no recuerdo lo que te voy a hacer, eh Esto de que no tenga así picitas y tal Muy clásico de Resident Evil Pero Esto me habéis dicho que tengo que romperlo No se rompe, tío Ah, bueno, eso no se rompe, tío No muñeca un tanto creepy Y no puedo hacer nada, perfecto He gastado una bala para nada Por eso me ha encantado, tío Vale, además hay por esta zona Que es la única que creo que no he explorado todavía, ¿vale? A ver si hay algo así interesante y tal Aquí hay una taquilla La cual de momento no sé la clave De momento Bueno, no sé dónde tengo que ir ahora, eh Aquí estaban las duchas Por las cuales ya he ido Vale, vamos a ver el mapa Un USB Es que tengo que ir Es para el otro lado 100%, gente Sí, está dando aquí vuelta Pero nada, es para el otro lado 100% Bajemos, bajemos, bajemos Otro lado, 100% Sí, porque esta parte está totalmente explorada Es el tonto ese, ¿no? Vale, tenemos que ir hacia la oficina Sala central Y hacia la oficina este Tal cual, mira De hecho es en la habitación roja Que por lo visto la habitación roja Si está en rojo Significa que no hemos ido nunca, ¿no? Vale, por aquí Creo que sí La habitación roja La que está en roja Creo que es el sitio Que no hemos ido nunca Vale, podríamos quedar aquí El cuchillo Más que el cuchillo Porque es un objeto ahí Que tenemos de más Y no necesitamos tener más No quiero más Y meter ocupado Este, este lo voy a guardar Este también Y todo esto también Mira, ¿ves? Tenemos aquí 5 huecos de chilling Ahora sí que sí Es para que vamos a guardar por si acaso Perdón Ahí lo tenemos Vale, ahora sí que sí Es por aquí Creo que sí Vale, lo rojo que te falta Algo por lootear Vale Entiendo Ah, amigo Igual que eso Vale, vale Vale, tenemos que ir a la sala De observaciones Que en principio diría Que es para allí Vale, ahí están los dos Aquellos vivos A ver si no me ven No me escucho, mejor dicho Esto estaba todo, ¿verdad? Sí Vale, porque me faltan Aquellas balas allí Ah, iba esto para taparlo El cual de momento no puedo Porque lo que hay del otro lado Perdón Vale, aquí para ponerlo Aquí hay munición Este hombre me va a pegar A un susto Ah, qué susto Y la plantita, vale Ahora sí, ¿verdad? A ver Vale, ahora sí me lo deja Vale, podemos ir por aquí No sé si podremos ir por los lavabos Pero hay que ir por esta zona, ¿eh? Aquí es donde tenemos que explorar Aquí es donde podría haber puesto Yo la mierda esa Vale, allí no creo que sea A ver si puedo ir para arriba, ¿vale? Deja de correr, coño Que me estás asustando Se ha puesto un modo correr Vale, pero aquí no es Vale, pues si no es por aquí Es por aquí entonces Vale Eh, voy a meterme aquí A ver si hay algo que hacer Por si acaso Vale, aquí simplemente hay gente Ahí ya está, ¿verdad? Sí, vale Ahí simplemente hay gente Sí, vale Entonces entiendo que el rojo Amiga, vale Aquí es la batería No, si se abre solo, creo Vale, sí Vale, era para que arriba Tienes veces Sito rojo indica que hay algo, ¿no? Que tenemos Que se puede lutear algo aún Vale Vale, ahí es ¿Ese señor? Aquí no puedo estar O me quemo o algo Sí, ¿no? Vale, no puedo hacer nada por aquí Aquí está el helicóptero Estrillado Una plantita más Vale, hierba mixta Se va mixta Toma, doctor Para que se vuelva la grita Venga, titán Vale, cargamos un poquito Ha muerto Vale, la palma Se le ha quedado un poco así Bukeina, así que sí Vale, waiting room Vale Aquí sí la sala de espera A ver, chino, mierda este ¡Hola! Lo he reto de la cabeza Yo iba a decir, digo Siempre ha durado un montón En la sala de registro No he ido todavía ¿Ves? Está negro Si está negro Significa que no he ido todavía ¿Verdad? Vale Sí, amigos Sí Vale Ahora sí Corta cadena esta, ¿eh? Míralo Esto era, tío Dispositivo electrónico Esto era, tío Vale Ahora está, coñillo Vale Locker room Locker room cap Cap, cap, cap Lockers Vale ¿Esa sala de registros? Vale, vale No pasa nada Porque esta hora Comunica con Con todos los demás Vale ¿Locker room ¿Dónde es? A ver Locker, locker, locker Taquillas Eso creo que estaba En la segunda o tercera planta ¿Verdad? Sí Era en la En la zona del baño ¿Puede ser aquí? No lo sé, la verdad Vale, vamos a volver ya Para principal Ya que allá podemos Sí, la de las duchas Vale, vamos a ir por west Volvemos al lobby Dejamos cositas Y ahora tenemos que ir Hacia la tercera planta Bueno, en verdad Podemos ir hacia esta Ya directamente Vamos a ir hacia esta Directamente, sí Vale, tenemos que ir Hacia arriba del todo Así es Vale Vamos a ir hacia arriba del todo Ya está, vamos al tiro Sí Vale, aquí es Let's go Claro, fíjate Hay veces que me rayo un poquito Ya está 10 segundos ¡Córranse! ¡Córranse a un lado! Se va a caer seguramente Pero esto hay muchísimas gracias A... ¡Oh, pero bueno está! Muchísimas gracias Sí, es que esto me ha pegado, ¿no? Casi no ¡Córranse a un lado! Gracias por ver el video.